No, eso es agujero natural. No, no, no es natural. Tiene el gap. Vamos a intentar romper el tron por ahí. No veo guayas por aquí. Oh, no, no, no. C4, C4. Está intentando quemar. Le quito Guamai, le quito Juggers. Bueno, hay Thatcher, ¿no? Tengo que alguien cubra el pasillo. No, Thatcher está bien. Le he quitado los Juggers para las granadas, ¿vale? ¿Alguien tiene flash o algo? No. Bueno, tengo humo. Espera, espera. Queda arriba de la humo. Aguamai. Le he quitado los bandis, pero del otro lado. Me han cuchillado, chavales. Detrás, en bong, tío. Si yo me voy 30 segundos y... O sea, pushing. Behind the box. No hay. No hay que hacer todo la ronda. ¿Una? Literalmente, dejo de ver, para tirar un puto humo y aparece un bandit. Un matatúri. No, 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 la mierda Switch. No hay que hacer. No hay que hacer. ¿O sea el botón de envidio de una cuadra? No hay que hacer. No hay que hacer. No hay que hacer. No hay que hacer. ¿Y qué? ¿No hay que hacer? candelas ahora para... me han roto el drone, pero no se desde donde ir. No se si están defendiendo aquí. Vale, hay uno en B. No, no defiende. Tengo otro drone. Si me dejáis, no dropeamos. 1 HP... Hay uno en amarillas. Tiro flash. De momento no. Voy a dronear yo. En la corner, en el corner. Y luego a la izquierda hay uno. Espera, puedo abrir... ¿Cuál me voy a pasar? Abro aquí, ¿vale? En amarilla. Abro. Vale, muerto el Rook. Real de amarillas. Se puede plantar aquí. Cobra. Uh, es 1 HP. Caíz está uno... Le mato con la candela de golpe. Toma. 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 Tiro, limpio. Lo que todo se mute ahora, espera. Oficina limpio. Que no, no está limpio. Hay uno, hostia. De puta rata, se ve se. Nada. ¿qué es? eh, eh, eso Wallman otro más que todo ese rico soy dinero limpio, latando ¿puedo romper el hecho? ¿cara de Sebas? te agarra por las 5 meses eléctrico no esa toma mi prime viejo sabroso espero pases el COVID de la mejor manera posible ¿qué? intentaré pasar el COVID de la mejor manera posible Pues me lo dices y paso tos. Pero muchas gracias. No, no lleva romp... Lo podéis romper con el rappel, eh. Exterior. O la IQ. No, es que la IQ como para aplicárselo. Ya lo podéis abrir. No. Pero... Este pavo está zumbado, eh. No, ha puesto Kite y Bandit. Oh, joder. ¿Puedes dronar tú, Anrika? Ah, si tengo yo, no. Tengo un dronar yo. No voy a dronar, no voy a dronar. ¿Quién es ese y quién eres tú? Eh, dos derecha. Dos derecha. Y el último izquierda. Enrique, vete para la sola que tienes detrás. Le ves los pies por los droneros, eh. Pues la va. Two on the right. Ay, mira, que pereza los putos niños. Que los padres lo pagan en internet, tío. Tira, tomad por culo, niño. Hay que pusear, tío. De tus padres. Hacía mucho que no venía a un tontito, eh. De izquierda, izquierda. Muchísimo. Oh. Mira, 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 mira. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué? A dos, uno. Niera. ¿Se Talks? No. ¿Dequila a Monsieur? He patado. No, no. Está bien abierto Van a abrir juegos Drone ha entrado por aquí chicos No sea juegos He trickeado No se yo si trickeo algo 4, 5, 6, 7 Han abierto Dragon He dado eh 8 sonido Es que he estado un poco rodeado Venga a la derecha eh A media vida Vale En el bridge hay uno Estoy muy lobo tío Me van a abrir el castle de aquí En el Dragon hay otro Eh, está muerto Vale El fuser dentro Tienes el fuser dentro del bridge Ok ¿Quién es algo? Depresa la cámara En la otra bomba ¿Fuede trade? No me lo... Bueno si le tumbé Capturadora No uso nada Ah Bueno tengo una... Tengo una... Una del gato Pero no la uso De hecho no se siquiera Si la tengo instalada En el perro Que buena Juro que le doy a la... Dios mio que tarda No lo sé No lo sé No lo sé A 200 de ping me toca jugar Vamos Vaya falta algo Por reforzar muchachos Un día normal en mi rancho Es que lo sabía tío Tío por favor reforzad tronco Me da una rabia que me maten por estas cosas tío Hay una amarilla esa Hay uno en... Ah no no Coño que es que oigo al maestro Como enseñamos Y ahora voy a 40% del freeze Cuando me muero El ping me va bien Si es que no falla Un juego de mierda tío Está arrastrando Ventana freeze Abajo El jackal En el nave espacial Main Joder me da una rabia tío Chuparme toda la puta ronda Muerto En el torneo barfado Es que no puedo tío O sea Si fuese una rotación de estas opcional Pero tío Que se va a estar reforzados Fuerzos básicos Tienen que estar puestos Tienen que estar puestos Que se han puestos al pasillo tío Puseando Puseando Pusina arcade Bueno, vamos a probar Vamos a rusear por drago Se ve que se tarda mas en plantar Enrique Enrique Ah, que cuando quieras eh Lo deja pasar No dice nada tío No le he visto pasar ¿Vos matado? No, no No Ven Ando amarillo Muerto Te la debía, perro Y party Lo tienes aquí, en sillas Te lo haces, eh Muerto Vamos En la caja de pino, dilo, dilo En la caja de pino esta Sí, junto conmigo A ver, maestro No era algo personal Pero es que estás justo detrás de mil puntos No podía dejar que me... Música ¡Suscríbete!